Música Buenas, soy ServalSan, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Seguimos en la segunda parte de la guarida magma Que la dejamos por aquí por la mitad al luchar con este tío que estaba aquí haciendo guarda al lado del lago de lava Vale, no creo que quede mucho, o sea que yo creo que lo puedo completar aquí, ¿vale? Venga Aquí tenemos otra puerta Guarida magma, a ver, aquí tenemos un objeto que es un Max PP, vale, esto es muy útil Es un Max máximo Vale, hay un entrenador con el que no quiero luchar Por aquí me parece que había una piedra a fuego dentro de la guarida magma, pero no estoy muy seguro Ya se verá conforme vaya avanzando A ver, con esta tía voy a tener que luchar, ¿no? Sí Nos unimos al equipo Max Max para ayudar a nuestro líder a cumplir su visión Me da igual si eres del equipo Aqua o solo estás de paso por aquí Nadie interfere en nuestros planes y se sale con la suya Vamos a ver, que queréis acabar con el Aqua en el mundo Que es que vais a destruir el mundo Tú no vas a poder vivir Bueno, un balto hoy Este tipo psíquico, así que creo que con un cinta debería bastar Basta Así que están todos al nivel 29 Todavía no he encontrado a nadie que no sea al nivel 29 Oh no Esto no es de recibo Escúchame bien, el equipo Magma tiene razón No hagas ni casa al equipo Aqua, mientras más que habla Sí, vosotros sois los buenos, ¿no? Pepita Para nada me sirve Repelente ha dejado de ser efecto Voy a usar el siguiente 95 me queda Aquí hay otro con el que tengo que luchar Yo también quiero ver a Groudon, eh Aquí ya han hablado de Groudon Pero no me dejan ni acercarme a la cola Qué frustración más grande Oh no, se me ha escapado lo de Groudon Ya lo sabía Se me escapó a alguien antes que a ti Aunque solo dice Groud Mira, venga Espérate que le voy a dejar ver a Groudon ahora Adelante, Sithoth Finta Va a morir No tiene nada que hacer Fuera Y ya está Mira, puedes ver a Groudon Mira, aquí está Mira, se lo enseño Se lo estoy enseñando esto Oh, Groudon Mira, a ti también te lo enseño Groudon Groudon Mira, te lo enseño Aquí, así Para que lo veas Oh, oh, oh Mira, la cola Que no nos habéis dicho que querías ver la cola Pues toma ahí la cola Supongo que no Pues se puede ganar Cuando no se está tranquilo y concentrado Pues no, no se puede Y aquí tenemos un combate doble Queda poco Muy poco Se va a cumplir nuestro objetivo Todavía no hemos acabado contigo No te voy a dejar pasar Porque sí Tienen un número Y un Zubat Vale, pues ¿Qué hacemos por aquí? Pues le vamos a hacer un Pinta a ti Y un Psíquico a ti Núbel muere Correcto Y el siguiente es Pum A por ti hoy Pum 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 Pata Pum Muerto Jejejejeje No tenéis nada que hacer Es que son muy flojitos He venido tan lejos para esto ¿Más fácil es derrotarme? No quiero ser cruel Pero sí Es muy fácil Pero ¿Por qué hay tantos combates? Ay, encima de la me ataca Y tengo que darle la vuelta Jejejeje Ha llegado lejos Lo reconozco Y sí, tienes razón Groudon duerme algo más arriba Magno acaba de ir ahora mismo Hacia donde está Groudon Le falta poco para despertarse Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Administrador Este es el administrador Titano Este ya es fuerte, ¿vale? Este ya sí me va a costar un poquito más Digo, a veces es fuerte Tiene cuatro Pokémon Sí, pero el primero tiene tres niveles menos que los demás Retrocedes Y daño secreto Y mueres De momento tiene la misma fuerza que los demás Ninguna Pi, 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 pi. Este ya sí está en nivel 30 Pero va a morir igualmente Y a ver si me ayuda a subir No, no creo que suba de nivel ahora ¡Hostia! No ha vuelto No he muerto Va Por el trasca y se tampoco me hace mucha... No le importa que me haya dado Ahora algún día habrenado Cuando pueda Y ya está Mis Tiena Pues con este va a ser Nivel 28 Intimidación, me bajas el ataque No, ahora te voy a hacer un ataque especial, así que Hiki Adrenador No, no, no estaba Era obvio, tenía muy poquito ataque especial No, no ha dejado donde estaba Mikhtiena, mueres Vale, pues el siguiente, el siguiente ¿Dónde está? Oh, 1115 Ah, 11152 Kamerush, este ya sí lo voy a quitar Mirotic Mirotic con un surf Hunde a Kamerush Kamerush, vas a morir, surf Adiós Vale, que a ver, fuera Otra vez vencido, jeje Este es el tío, el de jejeje Y el del agua es el del hohoho Jejeje, ohhohohoho Tiene que ser una bonita conversación esa ¿Más revivir? Pues lo siento, la mochila está llena No. Pues lo siento, pero tiene una mierda de esta que no me sirve para nada como protector especial. Para eso, antes que usar un protector especial, uso Perusagrado. Más revivis. Pues por aquí está Groudon. Ah, esto ya es, me parece, ¿no? Sí. Aquí está Magno. Nuestro amigo Magno. Groudon. ¿Nada has logrado despertarte y liberarte de tu prisión de Pagma? Lo que buscabas era esta esfera azul. ¿A que sí? No. Busca la roja. Subnormal. Si Groudon es rojo, busca la roja. Piensa. Piensa. Pero es que no le da para más. No le da. Pues aquí la tienes. Que su brillo te despierte. Sí, sí. Despertar le va a despertar, pero se va a que hablear y mucho. Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. Pi, 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 pi. Que viene. Y se va. Tal como viene, se va. Adiós. Groudon, ¿qué ocurre? ¿La esfera azul no es la llave? Pues claro, es que es un normal, es que... ¡Pero sé que es de lógica! Groudon, ¿a dónde te has ido? ¡Ah! Así que has ido tú. Ya me he fijado en cómo metí a la nariz de donde no te llamaban. Ya está, seguro que todo es culpa tuya. Claro, ya es todo culpa mía. Siempre yo, siempre yo. Mixtiena. Sito. Bueno, pues sorpresa. Como siempre, esto ya sí es maduro. O sea, que Sito puede no sobrevivir aquí. Le vamos a hacer una sorpresa para que no me ataque aquí ahora. Va, le ha hecho otro golpe crítico, perfecto. Le voy a hacer un daño secreto. Retrocedió otra vez. Estoy en racha, otro daño secreto. Vaya, hombre. No sé esas cosas. Es de mala educación. Más daño secreto. Retrocedió. Ahí ya no retrocede. Qué asustó. Me baja muchísimo la velocidad. Sigue brenado. Oh, contoneo. Hombre, ahora he hecho un ataque especial. Si me ataco a mí mismo no me va a quitar mucho. Pero no me gusta estar confuso. Dale, Sito, dale. Ahí está. Perfecto, fuera. Y lo voy a cambiar porque no tiene velocidad. Está confuso. Y el ataque no es que la se haya subido gran cosa porque me hizo intimidación al principio. La habilidad especial. Bueno, Shuki. Contra Crovas te toca a ti. Adelante, Shuki. Va a subir de nivel. A nivel 38. Al mismo que está ahí. Fuego interno. Evita que lo proceda. Pero la cosí que como ve. Shuki es más rápido que Crovas. Tenía garras rápidas. O sea, puede ser. Puede ser. Pues perfecto. Eso lo ha cargado un golpe. 38. Y Kameru. Que también me lo he cargado un golpe con Milotic. Adelante, Milotic. Le tengo que poner un mote. No le voy a ir a ponerle un mote. Vale. Vale, Surf fuera. Gana en 1462. Bastante, bastante. ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? Porque me gusta el juego. Debe de haber algún motivo por el que Groudon se ha ido. Eso es lo que estáis intentando decirme, ¿verdad? Ya, claro. ¿Crees que no me había dado cuenta? Como Groudon se ha ido, ya no necesitamos este estúpido volcán. Me voy en busca de Groudon, así que hasta nunca. Te volveré a ver. Te volveré a ver. No. Espérate, que esto es un lío. Vale. Guerda oída. Directo. Tirar. Fuera. Guerda oída. Ahora, antes de nada, lo usaré. Bueno, aunque tengo que cavar por ahí. Me da igual. Así no. No uso. Quiero ver si queda algún objeto por aquí. Que posiblemente quede alguno. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. Y vale. Y esto ya lo de antes. Así que no quedaba ninguno. Pues vamos a darle para abajo del todo. Y vamos a usar la cuerda huida. Vale. A ver. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Acá al agua seguramente. A por la base de él. A por la base de eso. A ver. O a Portugal. A Portugal principalmente voy por el mote. Pero puede ser que estén aquí el equipo Aqua. Es que no me acuerdo. Zafiro y Rubí si estaba. Sí, vale. Si estaba. Ahí. Toca ahora hacer lo mismo. Solo que en vez del equipo más mal. El equipo Aqua. Y en vez de en un volcán. Estaba en una cuerda marítima. Obviamente. Equipo Aqua marítimo. Es de lógica. Bueno. A ver. El mote para Milotic. No he pensado ninguno. Puedo. Ponerle uno. Yo de pequeño. Leía todo rápido y todo. Y no me enteraba muy bien de lo que leía. 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 Y con una amiga que jugaba yo con Pokémon. Los dos lo llamamos. ¿Cómo era? El Milotic. Lo llamaban Milocotic. Milocotic. No sé por qué. Lo leíamos así rápido. Se nos quedó Milotic. Milocotic. Igual que Lubidisc. Se nos quedó Lubidisc. Cosas así. Son cosas de niños chicos. Bueno. Pues. Como Milocotic. Se parece así como Milocotón. Lo voy a poner así. No le voy a poner Milocotón. Pero le voy a poner. Venga. Vamos a darle un nombre mejor. Sí. Le voy a poner. A ver si cabe. Sí. Me. Lo. Milocotic. Milocotic. Eh. Mola. Está bien. Ya está. A partir de ahora el nombre de este Pokémon será Milocotic. Es un nombre mucho mejor que el anterior. Qué suerte tienes. Qué guay. Qué suerte tengo. Bueno. Ahora lo importante. Eh. Aquí. Un poquito más arriba. Lo bueno de la guarida del equipo Aqua es que nos salen Pokémon salvaje. Vale. Tenemos que hablar con el Capitán Vapor. Así es. Queremos seguir avanzando con la investigación. Qué gran noticia Capitán Vapor. Vale. Este es Gabilla. Gabilla era la periodista o el cámara. Supongo que será la periodista. Entonces. Buen día. Qué gran noticia Capitán Vapor. Muchísimas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para dedicarnoslo. Esperamos poder seguir disfrutando de sus fantiantes historias en próximas entrevistas. Y se va. Adiós. Uf. Era el primero que me grababan por la tele. Qué nervios. Oh. Qué buen aspecto tienes. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos unas cavernas subgarinas en la ruta 128. La caverna bisal. Ahí esa también es la guarida del equipo Aqua. Y ahí también sale. Ahí sí que sale un Pokémon salvaje. Lo mismo. Es lo mismo que la guarida Magma. Pero de agua. Es que hay. Es que claro. El equipo Magma. El equipo Aqua. Perdón. Tiene dos. Uf. Guaridas. Ya son unos ansiosos. Pensamos que de ella viven Pokémon que se creen instintos. Gua, gua, gua. El Capitán Vavor supongo. Nosotros del equipo Aqua vamos a tomar el control del submarino. No hay injeción que valga. Confiamos en que copere. Gua, gua. Mira lo que he planeado. De mi equipo Aqua. ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? ¡Viene del puerto! Espérate. Se merece. Se lo merece. El submarino. Están intentando llevárselo. Ven conmigo. Vale. Aquí están Alquiles y el otro tonto. Pero bueno. Tú otra vez. Lo menos que puede decirse de ti es que eres tenaz por seguirnos de aquí. Pero ahora nadie puede detenerlos. ¡Nadie! O es que vas a seguirnos hasta nuestra guarida de Ciudad con Aqua. Gua, gua, gua. Pues sí, pues se quito. No tengo otra cosa que hacer. Pero. ¿Por qué querían robar el equipo Aqua a mi submarino Explorador 1? No pueden estar buscando a los Pokémon que duermen en el fondo del mar. Pero aunque decidiera perseguirlos no tengo nada contra ellos. Pues los tendré que detener yo por ti. Vale. Ya hemos cambiado el mote a ese. Perfecto. Pues ya. Vale. Voy a seguir por aquí. Podría volar a Ciudad Caragua. Pero se supone que no deberíamos haber llegado hasta ahí todavía. Así que. Me voy a venir por aquí. Y así lucho y cojo los objetos que me dejé por medio. Pasamos a la alborada. Voy a usar repelente. Tengo de sobra. Aunque todavía no esté en hierba. Lo voy a usar ya. Así después no lo tengo que usar. Vale. Pues venimos por aquí. Y nos metemos en la hierba. Y venimos por aquí. Y me moto otra vez en la bici. Con todos estos luché ya. Sí. Luché con todos. Si acaso me quedaría alguno de por aquí de estos. Pero creo que no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y aquí. Vale. Pues vamos a venir por aquí. Hostia. Contra este de los surkis no luché. Ejem. ¿Quieres luchar? Si quieres. Solo tienen tres surkis me parece. Uno, dos y tres. Surkis. Seed out. Los surkis. A ver. Quiero ver si mueren con sorpresa. Seguramente. Son muy debilichos. Bueno. Pues no. Le queda un poquito. Pues daño secreto. Mega maskerain. Pues ese sí lo podrían poner. Porque maskerain es muy muy flojito. O sea. Un mega maskerain estaría bastante bien. La evolución de surkis. Para quien no lo sepa. Supongo que todos lo sabréis. Vale. Pues surkis mueren. Y envía al otro surkis. Son tres. Vale. Finta ahí fuera. Ahí está. Sito. Sube al nivel 39. Ahí está. Bicho. Manejo Bartolo. He perdido creo. He perdido. Te lo aseguro. Te lo garantizo. He gen. Tienes un poco en A. Pero por qué dice. Acabo de registrar el bicho. Manejo Bartolo. Vale. Adiós Bartolo. Por aquí. Si había más hierbas. O no. Vale. Por si acaso. Con eso. Si había ahí. Y por aquí. Con esto luché. Para ir a eso. Si. Cierto. Vale. Eso me parece que es un calcio. Esto de la izquierda. Esto de la derecha. No sé lo que es. Lo vamos a ver ahora mismo. No hay nada que me coste más que ver los Pokémon de los demás. ¿Quiere que todo el mundo vea los Pokémon que he criado? Pues solo voy a ver a uno. Bueno a dos. Porque es un combate doble. Tienen seis. Es lo malo de estos combates. Es que son muy pesados. Venga. Seatoth y Gardevoir. Pues le vamos a hacer sorpresa a ti. Y psíquico a ti. Puche no muere. No ganan apenas puntos de experiencia. Envía a Esrumis. Vale. Makujita muere. No tiene nada que hacer. Lo siento Makujita. Y luego. Y luego. Wiggle. Vale. Pues vamos a hacerle un pinta a Esrumis. Y un Ondavoltio a este. Me gusta hacer sufrir a los Pokémon. Siempre. Aunque sea muy débil. Siempre me gusta hacerle los ataques más efectivos que se pueda. Y Ondavoltio lo fulmina a Wymour. Vale. El siguiente es Tropius. O este ya es más chunguillo. Este puede sobrevivir. No sé. Podría. Al psíquico. Podría sobrevivir. No creo. ¿Cuál podría ser? Eh. Pam, 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 pam. El Strike. Eh. Giga Drenado. Que no lo puedo tocar. Y sí. Y go. Vale. Este muere. Y Giga Drenado. Ya no tiene más Pokémon para mirar. No es más. El Strike fuera. Pam. Bueno, pues estos han muerto. Eh. Flip on Colores. Guau. Espectacular. Y se los he enseñado dos. Si os digo que enseñar el Sarmis. Bueno. Un Revivir. Ah. Por ahí había una zona de corte. Eh. Soy Adela. Oye, oye. No te lo vas a creer. Acabo de luchar en un combate con Pokémon y he perdido en el último segundo. No sabes cómo me facilía. Ya. Bueno. Eso tiene un Manetri. Hombre. Puedo luchar contra él. Vale. Calculante. No era Calcio. No era Calculante. Me he recorrido el mundo de cabo a rabo en compañía de mi Pokémon. ¿Te imaginas que confío bastante en mis posibilidades? No. La verdad es que no creo que confíes en tus posibilidades. No tienes nada que hacer. Aunque Manetri es bueno. Me gusta mucho el sonido de Manetri. Bueno. Sorpresa. Espero que no me paralice. Vale. Perfecto. Y Giga Drenado. Pa, 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 pa. Giga Drenado. Perfecto. Vale. Pues fuera. Nivel 39. Vale. Han luchado muy bien. Lo sé. Bueno. Pues... Ah. Me he dado el Pokémon A. Vale. Pues voy a seguir por aquí. En esta zona de corte había un objeto. No me acuerdo cuál era. Y aquí también hay un cuero total. Puede ser un caramelo raro. No sé. No creo que haya un caramelo raro ahí. No me acuerdo ahora mismo. Sinceramente. Vale. Con esto no había luchado. El Pokémon te conoce la derrota. La próxima Kigane los llevaré a un concurso. Pues no vas a ganar. Se van a quedar sin concurso. Es verdad. En Calagua se pueden hacer concursos. Se pueden hacer concursos. Sí. Pues no sé si hacerlos. Tan guay los concursos. Pero son un poquito... Ne. Se haces más rápido. Chispa. Pues sí. He drenado. Para recuperarme. Por lo que me ha quedado por chispa. Bueno. Y si esto ya va a llegar al nivel 40. Así que ya lo voy a dejar de entrenar. Y voy a entrenar a los otros. 40. Vale. Perfecto. Y sube bastante. Sistri. Hostia. Otro Sistri. Pues esconderse Sistri. Te voy a entrenar a Charikuku. Oye. Voy a entrenar el Yamarada. Que no lo he entrenado. No se lo enseñé hace un par de capítulos. No. 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 Tengo algo un montón. Adiós. Sistri. Adiós. Vale. Me da bastante. Voy a entrenar ya a los otros. Voy a subir a estos tres que me quedan por subir al nivel 40. Y después entreno un poco a Blaziken hasta el 45 así más o menos. Venga. Sub y el primero. Tú el segundo. Y tú el tercero. Así está. Vale. Era obvio que tenía que luchar. Tengo la costumbre de derrotar a cinco entrenadores cada día. Ven para que complete la cuota. Pues lucho con el de enfrente que lo acabo de ganar y está hundido. Tiene más posibilidades contra mí. Logre. Y supongo que tendré un ludicolo, ¿no? Para tener la pareja enfrente de suya. Bueno, insinorizar. Me da igual porque lo voy a hacer un psíquico. Psíquico. ¿Has muerto, Lutre? Ah, no. Pues tiene un vigor. No tiene nada que ver con el de enfrente entonces. Pues psíquico. Aguante. Oh, mierda. Se ha fortalecido. Interesante cuestión. Aguante inversión. Eso es un buen combo. Si le pone... Hostia, tiene improporción. Si le pone garra rápida a un vigor. Bueno, a un slacking. Bueno, es que un slacking con la habilidad que tiene es un poco... Más bien a vigor. Le pones aguante inversión. Le agarra rápida para que... Si hay alguno más rápido que él. Y te queda top. Es que prácticamente nadie sobrevive a eso. No puede ser. Es lo peor. No, en todo caso soy mejor que te ganas. Corrible humillación. No te olvidaré. Dame tu pugna. Tiene la vendetta, ¿no? Pues no me vas a ganar nunca. Pues nada. Ciudad Caragua. Pues nada, gente. Lo voy a dejar aquí. Ya se nos está haciendo un poquito largo el vídeo. En el próximo capítulo voy a... Vale, voy a ver el esto. El sitio de corte F que había aquí al lado. Os he dicho que me parece que había un caramelo raro. No sé. No estoy muy seguro que sea un caramelo raro. Pero bueno, por comprobarlo no voy a perder nada. Y la igualdad Aqua. Y si acaso ya después... En el siguiente capítulo no nos va a dar tiempo. Pero si acaso después, más adelante, haré un concursito. Ya se verá. Pues nada, gente. Como siempre, las infavoritos. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, gente.